...qué se ha podido hacer para subsanar los daños, no sólo al medio ambiente, sino también a las familias afectadas. Tenemos una entrevista en estos momentos, nos acompaña de manera virtual Lisset Vázquez, quien nos va a dar cuenta, ella es adjunta para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Cuéntanos, muy buenos días. A un año de ocurrido esta tragedia, ¿ya se tiene identificadas el número total de cuántas personas se vieron afectadas? Muy buenos días, Alex. Un gusto, en primer lugar, poder conversar en esta mañana con ustedes. Efectivamente, ha transcurrido un año del peor desastre ambiental, pero no solamente ambiental, sino social, que ha podido ocurrir en nuestro litoral. Que, como sabemos, ocasionó que cerca de 12.000 barriles de petróleo fueran arrojados a nuestro mar. Pero que además produjo la afectación de 11.000 hectáreas y la afectación a más de 10.000 familias peruanas. Y, bueno, considerando estos impactos severos que se han producido, pero que se siguen produciendo, considerando que son impactos que continúan en el tiempo, la Defensoría del Pueblo solicita, a propósito de la ocurrencia, a propósito del cumplimiento de un año de esta tragedia ambiental, viene solicitando al Estado garantizar una acción articulada, pero también continua, que incorpore medidas en el mediano y largo plazo por parte de las entidades competentes para atender los impactos ambientales y sociales. Esto sin perjuicio, desde luego, de las obligaciones que corresponden a la empresa responsable de este desastre ambiental. Y dentro de estas obligaciones, incluso se habló de una indemnización a un importante número de familias. ¿La empresa Repsol ha venido cumpliendo con esto? Bueno, sabemos, desde luego, que hay algunos avances con relación al tema. Sobre este punto, la Defensoría del Pueblo ha planteado, desde la ocurrencia de este desastre ambiental, que es necesario garantizar, además de las labores de remediación, de limpieza y de remediación ambiental, que se tenga que garantizar que se pueda compensar a la totalidad de afectados de manera justa. Sabemos que han venido produciéndose algunos adelantos de estas compensaciones y se está en este momento en todo el proceso de negociación con un gran número de representantes de los afectados. Y la Defensoría del Pueblo, además, viene, de alguna manera, participando a solicitud de algunas asociaciones de afectados en estos procesos de negociación. Es muy importante que se garantice una compensación justa a la totalidad de afectados. Y desde la Defensoría del Pueblo estamos atentos a que esto se pueda dar. Hemos hecho llegar, además, un conjunto de recomendaciones para que este diálogo también pueda darse de una manera efectiva. Y me permito también aprovechar este espacio para indicar que, tras haber transcurrido un año de este desastre ambiental, es muy importante garantizar nuevamente que se pueda contar con un instrumento de planificación que pueda abarcar medidas en el mediano y largo plazo. No debemos olvidar que en octubre último se produjo el vencimiento de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, que, como recordamos, se declaró en virtud de este derrame de petróleo. Venció en octubre último sin que a la fecha se cuente con un plan de manejo de mediano y largo plazo. Es muy importante garantizar la continuidad en las labores por parte del Estado, porque sabemos que ese es un problema que no se va a solucionar en 90, ni en 100 días, ni en un mes más, ni en dos meses más, sino que es un problema que va probablemente a tomarnos mucho más tiempo. Y es por esto que, desde la Defensoría del Pueblo, consideramos que se tenga que contar con un instrumento que pueda abarcar medidas en el mediano y largo plazo. Se requiere una solución integral, pero además se requiere que se pueda informar adecuadamente a la población respecto del estado actual en el que se encuentran nuestras playas, pero además también nuestros recursos hidrobiológicos para garantizar, desde luego, la salud de las personas. En octubre venció esta declaratoria de emergencia ambiental y vemos que la situación todavía sigue siendo un problema al medio ambiente y sobre todo también a cientos de ciudadanos. ¿Es propicio que esta declaratoria de emergencia ambiental pueda reactivarse, considera usted? Entendemos que la finalidad de la declaratoria fue abarcar medidas inmediatas, de corto plazo. La declaratoria de emergencia venció en octubre, con estas medidas de corto. Ahora, lo que la Defensoría del Pueblo plantea es que se tenga que dar continuidad en esta labor. Y esto, nuestro marco normativo establece expresamente que tras el vencimiento de la declaratoria se pueda contar, tenga que aprobarse un plan de manejo de mediano y largo plazo. Este instrumento de planificación es lo que a la fecha se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio del Ambiente. La Defensoría del Pueblo lo viene solicitando. Sabemos que hay un avance, sí, ¿no? Pero considerando que ya han transcurrido casi tres meses del vencimiento de la declaratoria, es muy importante que se pueda concretarla por la aprobación de este plan de manejo que abarque medidas, como repito, en el mediano y largo plazo. Es muy importante garantizar la realización de monitoreos permanentes en las zonas afectadas. Y esto no debería depender, digamos, de una gestión, ¿no? Sabemos que la nueva gestión del sector ambiente ha establecido nuevos monitoreos para de alguna manera actualizar la información que se tenía a octubre último, ¿no? Sin embargo, este aspecto no debería dejarse a discrecionalidad de una entidad, sino que debería estar contemplado en un instrumento de planificación que establezca tareas específicas, responsables, una programación permanente, ¿no? Y es por este motivo que la Defensoría del Pueblo viene planteando que se pueda, digamos, concluir su elaboración y finalmente su aprobación, ¿no? Además, la Defensoría del Pueblo viene planteando, y ese es un tema que está pendiente, ¿no? Que la Dirección General de Salud Ambiental y Nocturidad Alimentaria, DIGESA, del Ministerio de Salud, pueda realizar evaluaciones sanitarias que consideren estándares internacionales de hidrocarburos para playas de uso recreacional. Recordemos que fueron 25 playas de uso recreacionales afectadas. Entonces, se requiere, digamos, garantizar que estas evaluaciones y monitoreos se realicen considerando estos parámetros, ¿no? Para, desde luego, conocer, tener información real y oportuna del estado de estas playas, de tal manera que se puedan disponer medidas efectivas para garantizar la salud de la población. Y, precisamente, ya distintas autoridades se han expresado sobre ese tema que no es recomendable que se permita el ingreso de bañistas a estas playas en el mar de Ventanilla. Sin embargo, continúan, se ha dado casos, en que se ve personas ingresar al mar en estos lugares. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, para empezar, hay que enfatizar que es muy importante en esta labor poder brindar información clara y oportuna a la población. Lo que hemos venido observando a lo largo de estos últimos meses es que diversas entidades emiten información que muchas veces se contradice, puede resultar no clara, y eso trae como consecuencia que los mensajes no lleguen a la población en forma, digamos, en forma oportuna y que, eventualmente, muchas de las personas acudan a estas playas sin considerar esta información de su estado, ¿no? Pueden estar no aptas para poder ingresar. Y es muy importante en este punto las medidas que puede adoptar el Ministerio de Salud en coordinación con las municipalidades, que son finalmente las que realizan esta labor de supervisión y fiscalización en torno a las playas, ¿no? Y como sabemos, un contacto con la contaminación, puntualmente con el hidrocarburo, puede generar algunos problemas de cefala, irritación en los ojos, en la misma piel, y un conjunto de consecuencias como resultado de tener un contacto directo con la contaminación, puntualmente con el hidrocarburos. Por eso es muy importante que se pueda garantizar la adopción de medidas oportunas, además de realizar los monitoreos, como ya he mencionado, considerando estos parámetros de hidrocarburos, deben garantizarse medidas efectivas y tiene que adoptarse una decisión por parte del Ministerio de Salud en coordinación con las municipalidades para garantizar, desde luego, la salud de la población. Hace un año quedó en evidencia de que no se contaba con los protocolos para poder atender rápido una emergencia de este tipo, ¿no? Fueron más de 6 mil barriles de crudo de petróleo los que quedaron vertidos en el mar de Ventanilla. Ha pasado un año. ¿Se tiene ya protocolos distintos que nos pueda permitir actuar de manera más pronta de ocurrir un hecho similar en nuestro mar? Definitivamente, haciendo un balance a un año, podemos afirmar que nuestro país no estaba preparado para atender un hecho de esta naturaleza, ¿no? El marco normativo, además, presenta un conjunto de normas que requieren ajustes que permitan, desde luego, atender una emergencia de esta magnitud, ¿no? Y si bien es cierto, ha habido una atención tardía, ciertamente, de la empresa y también de las autoridades, resulta necesario poder realizar ajustes normativos en torno a ese tema. Y desde la Defensoría del Pueblo se ha planteado, sobre este punto, que se puedan garantizar ajustes normativos porque la Declaratoria de Emergencia Ambiental representa algunas limitaciones para, por ejemplo, atender a la población afectada a través de la ayuda humanitaria, ¿no? Por eso, la Defensoría del Pueblo planteó en su momento, y venimos insistiendo, a un año de la ocurrencia de este desastre ambiental, en que se tenga que haber una articulación entre el marco normativo que regula la emergencia ambiental con el marco normativo que regula el estado de emergencia en el marco del SINAGER, es decir, este marco normativo para la atención de desastres que permite, digamos, a las distintas entidades del estado poder desplegar acciones para brindar una ayuda humanitaria, que no se dio durante los primeros días de esta emergencia. Recordemos, por ejemplo, que tras la ocurrencia de ese desastre, muchas de las personas que además subsisten gracias a la actividad pesquera, no tenían en muchas ocasiones los recursos para poder alimentarse. Muchos de ellos acudían a los comedores populares, a las ollas comunes, para poder acceder a la alimentación, ¿no? Porque su principal fuente de sustento precisamente era la actividad pesquera y toda la actividad realizada en torno al mar. Entonces, nuestro marco normativo tiene esta limitación en cuanto a la Declaratoria de Emergencia Ambiental, por eso la Defensoría del Pueblo ha planteado que se arreglan los ajustes de tal manera que se puedan articular. Pero además, las normas que regulan el plan de contingencia en el marco de los estudios ambientales no contemplan protocolos específicos, digamos, dirigidos a atender a la población afectada suministrando o proveyendo ayuda humanitaria, ¿no? Por eso también la Defensoría del Pueblo planteó que se ajuste el marco normativo que regula los planes de contingencia en el marco de los estudios ambientales de tal manera que se pueda garantizar, ¿no?, digamos, brindar esta ayuda humanitaria a la población, que desde luego es algo que también la empresa debe hacer cuando ocurre este tipo de eventos, ¿no? Hasta la fecha, si bien el Ministerio del Ambiente, al cual dirigimos las recomendaciones, nos ha informado que hay algunos avances y que espera concretarse algunos cambios normativos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que es necesario poder finalmente culminar, ¿no?, y finalmente poder aprobar estos cambios normativos que permitirían, desde luego, mejorar. Entonces, de que no se tiene todavía los protocolos ni el marco normativo para poder atender una eventual emergencia de la misma magnitud de lo ocurrido hace un año, y eso es lamentable. Ya para terminar, ¿la empresa Repsol está cumpliendo con los compromisos con las familias afectadas? Se habló de soles mensuales para cada familia. El pueblo conocemos que se viene dando este proceso, aún no se culmina, se estableció, desde luego, algún acuerdo para que hayan adelantos de compensaciones en tanto se culmine las indemnizaciones definitivas a las empresas, perdón, a la totalidad de afectados, ¿no? Y, bueno, este proceso aún continúa, como indicaba desde la Defensoría del Pueblo, venimos haciendo el seguimiento a este proceso, incluso participando a solicitud de un conjunto de asociaciones de pescadores en estos procesos de diálogo y de negociación para garantizar los términos de las negociaciones, ¿no? Y, desde luego, desde la Defensoría del Pueblo continuamos haciendo seguimiento y hemos sostenido, además, la necesidad de que estos procesos, estas negociaciones y estos procesos de compensación tengan que realizarse, digamos, en forma oportuna y debe acelerarse esos procesos, considerando que muchas de las personas, considerando la situación de muchas de las personas que vienen siendo afectadas como consecuencia de la suspensión de sus actividades económicas, ¿no? Es importante, entonces, el seguimiento que se pueda dar, pero sobre todo también la voluntad que debe haber por parte de nuestras autoridades y también el propio sector privado, ¿no? que en este caso fue la empresa Repsol la causante o el responsable de este daño al medio ambiente, según se ha podido determinar. Muchas gracias por la información que nos ha podido brindar en torno a lo que ha sido el seguimiento a este caso lamentable ocurrido hace exactamente un año. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Lisette Vázquez, adjunta para el medio.